¡Hola, hola, pequeñines! ¡Hola! El día de hoy les voy a leer este libro que se llama ¿Cómo es tu mamá? ¡Espera, les guste! ¿Cómo es tu mamá? ¿Tu mamá es trompuda o orejona? ¿Tiene bigotes o patas muy grandes? ¿Su piel es suave o rasposa? ¿Vive en las ramas de los árboles en alguna madriguera o debajo del agua? Algunas mamás ponen huevos de los que nacen sus crías Otras las llevan dentro de la barriga hasta que nacen Las mamás protegen a sus hijos hasta que pueden cuidarse solos Hacen cualquier cosa por ellos ¿Cómo es tu mamá? Su cuerpo es largo y rugoso Sus dientes muy afilados Protege a sus crías dentro de la boca Aunque ella se quede mucho tiempo sin comer ¡Guau! ¡Qué maravilla! De largas y delgadas patas Esta mamá prepara una rica papilla Que guarda dentro de su boca El polluelo mete la cabeza en su pico para alimentarse Lleva a su bebé en una bolsa que tiene en la panza Y ahí lo alimenta con su leche Cuando el pequeño crece sale a comer hojas de eucalipto Esta mamá bigotona y con motitas Siempre acompaña a sus cachorros Los enseña a cazar y a trepar Ágilmente a los árboles Vive sola en las ramas En ella juega y se columpia Abraza, mima y espulga a su pequeño con los dedos ¿Saben quién es? Sabe jugar y dar besitos Cuida y acaricia a su bebé Esta amorosa mamá sabe contar muchos cuentos Todas las mamás son importantes Sobre todo para sus crías ¿Verdad que la tuya es especial? Ayuda a estos bebés a encontrar a su mamá Veamos ¿Cuál es la mamá de este pequeño cangurito? Muy bien ¿Cuál es la mamá de este bebé gatito? ¿Cuál es la mamá de este pequeño koala? Excelente ¿Cuál es la mamá de este hipopótamo? Aquí está Y por último Encontremos a la mamá de este cachorrito Muy bien Buen trabajo Fin Espero les haya gustado mucho esta lectura Platiquen con sus mamás Sus papis O toda su familia ¿Qué fue lo que más les gustó? Y quieran mucho a su mamá Ella es muy importante Y también ustedes para ella Nos vemos en el siguiente video Si les gustó Denle like Y compártanlo Adiós ¿Cuál esص